de Chilón. Protección civil de Chilón implementa el operativo lunes preventivo. Este veintiséis de agosto, protección civil del municipio de Chilón, implementó el operativo lunes preventivo. Esto en materia de protección civil en el plantel Covach número veintiocho del poblado Bachajón, municipio de Chilón. Esta institución logró una asistencia de ochocientos setenta y dos alumnos inscritos, cuarenta y cinco docentes, entre administrativos y de servicio, bajo el mando del director, el biólogo Reinaldo Jiménez Gutiérrez.